Hoy está nublado, el día no ha empezado Y yo sin querer salir, no lo había pensado Pero he despertado, con ganas de huir Y aunque parezca que yo soy de acero Y que a nada yo le tengo miedo Hay días que solo quiero pisar el suelo A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará, te lo aseguro Si yo quiero estar así Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro La Vida la mente Que también Google